Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya, ya, ya... Nos estamos acercando, dentro de poco tendremos contacto con el enemigo. 3, 2, 1, Espera. Vamos a hacer una foto primero para subirla a Facebook. ¡Siempre a tu lado, hermanito! ¡¿Qué soño haces, Yuno?! ¡Abre la jugada! ¡Vamos! Que si la he visto, hasta el último capítulo de esa serie es... ¡De lo mejor! Y el final de la segunda temporada es brutal. Yo personalmente prefiero la tercera. Y además, vamos, la serie en general es Inc. El sumo de las series de esmías. Número 1 es USA. ¡Qué más obligación para mí, ¿eh? ¡Hace esto para ti! ¿Quieres que me traje algo que me traje algo? ¡Alfa Sierra Bravo! ¡Llamando desde Nido! ¡Alfa Sierra Bravo llamando desde Nido! ¡Hijo, eres tú! ¿Mamá? Hijo, ¿puedo pasar? Aquí te pillo y aquí te mato un asiento trasero, un... ¡No, hijo, no! ¡No! Ponte guapo, llévatela a cenar a un buen restaurante y... Vete a un hotel. Pásate antes por la farmacia. Pero antes de quedar con ella, que queda muy feo eso de pasarse por la farmacia y que la chica esté esperando fuera, se muere de la vergüenza, lo mismo se te echa para atrás. A mí me pasó una vez. Y no quiero que eso te pase a ti, hijo. ¿Qué pasa con Mary y Henry? ¿Y a las pequeñas chicas que aún no te vas a llamar? ¿Qué pasa con ellos cuando estás acostumbrada a hacer tiempo? ¿El domingo? Genial. Nos viene perfecto. Está dando botes de alegría. Me está dando gestos para que le hagas el potaje ese que tanto le gusta. Sí. Tómate, la paso. ¿Qué te parece si te echo una mano invitamos también a mis padres? ¿Eh? I never remember thinking to myself. Oh. My. God. I love acting. Si vamos a la guerra, hay que ganarla. Este es mi niño. Si vamos a la guerra. No. Gracias.